Mejor de, sin plan. ¡Lo logré! ¡Mate el pregoomba! Hola, soy Mario de Bordo Mario y hoy día voy a hacer el unboxing de este Game & Watch nuevo del aniversario 35 de Mario. Esta consolita de Game & Watch que ha salido es una de las tantas cosas que están saliendo por el aniversario 35 de Mario Bros. Para los que no saben, los Game & Watch eran unas consolas chiquitas que te comprabas antes de que saliera en Nintendo y todo eso que venían con juegos prediseñados. Era igualito que un reloj digital en el sentido de que ya habían figuras prediseñadas y tú solamente podías mover los personajes dentro de esos espacios. Este Game & Watch en particular venía con tres juegos. Super Mario el original, Super Mario de Lost Levels que en Japón es Super Mario 2 y viene con Ball. Y aparte viene con una función de reloj como todos los Game & Watch, o sea, juego y reloj. Y este reloj en particular tiene unos como easter eggs o secretitos de Mario que supongo que tendré que ir desbloqueando. Esos son los detallitos que tiene. Si se dan cuenta, por ejemplo, sale 35 monedas por el aniversario 35. El modelo es Super Mario 35, o sea, SM 35. Lo más chévere creo que es esta cajita que lo protege, ¿no? Es una cajita de plástico que tiene todos los detalles impresos. Acá te explica todo lo que viene adentro. Y bueno, dicho eso, voy a abrirlo con la cuchillita. Ya, listo. Ahora bueno, esto se desliza. Y, miren, podemos ver más a detalle justamente todo lo que les decía, ¿no? Todo lo que viene dibujado, tanto adelante como atrás. Y bueno, arriba tiene un laquito también. Bueno, eso. Y ahora vamos a ver la cajita. Ya, miren, cuando lo abres, lo primero que sale es un bowl. O sea, acá normalmente saldría mi Game & Watch, pero sale Mario con cabeza de Mario, el bowl. Un agradecimiento especial para ti, o Special Thanks to You. Y es brazo porque está el detallito del bowl. Para los que no saben cómo se ve bowl, bueno, el de este caso al menos se ve así. Acá, cuando quitas la pantalla, acá viene la pantalla de su armario, ahora se convierte en bowl. A ver, vamos a sacarlo. Viene con un manual, con red de centros de servicio. Viene con un cablecito USB-C, que es igualito, el del Pro Controller, solo que el más cortito. Tiene otro manual, gigante. Y acá finalmente está el Game & Watch, que está escondido. A ver, vamos a sacarlo. Viene súper protegido. Y este es el Game & Watch, es chiquititito, como se pueden imaginar. Todos los Game & Watch de este tamaño. Las teclas son suavecitas, son... O sea, el A y el B son como de gomita. Igual estos botones arriba. Y el D-pad es súper duro, como los de Nintendo y Super Nintendo, que te sacan apoyo en el pulgar. Dice gigante, bueno, Super Mario Bros. Lo dejo acá para que lo vean un ratito. Acá es el botón de encendido. Y vamos a ver si prende o viene ya con carga suficiente para prenderlo. Sale ahí prendido. Sale un Mario. Bueno, lo primero que te sale es, que son las 12. Con el botón Time, puedes cambiar el fondo. Y miren, cuando apretas Game, te salen ahí las tres opciones. Mario 1, Mario de los Levels o Mario 2. Y Vol. A esto me refiero que son imágenes prediseñadas. Normalmente... No estoy viendo qué pasa, eh. Pero normalmente con este ya estaría para... No sé qué pasa a mí. Si vamos a Mario 1. Tiene buen sonido. Mejor, sin ver. Lo logré, maté al primer Goomba. Ah, me morí. Qué bueno. Me importa que logré matar a algún Goomba de casualidad. Y finalmente... Vamos a ver Mario 2. Acá mismo dice Mario 2, ojo. No dice Mario los Levels. Si no dice Mario 2, ¿cómo debería ser? Y bueno, cuando entras... Puedes elegir a Mario o Luigi de frente. Vamos a ver con Luigi. A mí me gusta el Luigi. Vamos a jugar con mi espalda. Sí, claro. Bueno. Uy, chucha. El celular anda. Uy, el celular anda. Duelve un montón, ah. También tiene controles para la iluminación. El volumen. Porque ahora con esto pongo a llevar el segundero. Y la idea es que esto se quede. O sea, que sea como un relojito. Entonces lo puedes tener siempre ahí. Este fue el unboxing del Game & Watch SM35 por el aniversario 35 de Mario. Y si por ahí tienen un amigo que está con la curiosidad. O está con ganas de comprárselo. O le llaman la atención. Compártelo el video para que sepa que es lo que viene adentro. Qué cosa puede jugar. Qué cosa puede usar. O cómo se ve. El tamaño. Porque yo creo que para muchos del tamaño es una sorpresa. Y si uno comparte López para ayudar, para compartir, para que este mundo sepa. Soy Mario Gordo Mario y con esto termino el video. Chao. Katia градis. No les voy a desprender más. Hola. No sé si Welch, somos Luis. Vamos a jugar. No, nunca, nunca. Sin ver. Bueno. Chucha el celular anda. O El celular anda va. Qué, qué, qué. Qué.